¿Qué es el texto de Marcos? La mañana y quiero una vez más traer la bienvenida a los que nos visitan por primera vez o a los que es su segunda o tercera ocasión que están aquí. Bienvenidos sean cada uno ustedes y bienvenidos sean el resto de la iglesia. Quisiera solo resaltar algo y vamos a tratar de casarlo con el tema que hablamos el viernes que estuvimos aquí acerca de este evangelio humano. Un hombre céntrico que es muy peligroso. Vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 10. Voy a repetir, no va a ser el texto base. El texto base va a estar en 1 Tessalonicenses 4. Pero quisiera resaltar algo aquí en este relato del joven rico. Marcos capítulo 10 versículo 17 al 31 cuando tengan déjenmelo saber por una menos. ¿Sabes quién? ¿Por qué no nos ponemos de pie en honor a la palabra? Y no voy a leer toda la historia. ¿Cuántos aquí están analizados con esta historia? Esta historia es muy, muy, muy conocida. Especialmente si usted creció en la iglesia y fue a la escuela dominical. Yo sé que más de una vez usted escuchó esta historia. Es el joven rico. Dice la palabra en el versículo 17. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Nadie es bueno, sino solo uno. Dios, tú sabes los mandamientos. Y le recita varios de los mandamientos. Versículo 20. Y él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende todo cuanto tienes y danlo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero él, abrigido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Tenía muchas posesiones, dice la suya. Versículo 23. Jesús mirando en alrededor dijo a sus discípulos, qué difícil o cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Y cuántos dicen amén? Hasta ahí, ya nos vamos a quedar hasta ahí. Por repetir, dice Jesús respondiendo, le dijo a sus discípulos, ¿a quién le dice Jesús esa palabra? A sus discípulos. Qué difícil, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, ¿será que los que tienen riquezas no entrarán en el reino de los cielos? No. No, sabemos que hay muchos que están en la lista que son escogidos. Abraham es uno, ¿verdad? Amén, amén. Y Abraham dice la palabra que tenía muchas posesiones. Salomón, este número es también parte de los estudios. Sabemos que él también tenía muchas posesiones. Pero la norma es que difícilmente se salvarán los que tienen muchas riquezas. Asesoremos. Padre Celestial, gracias por esta hermosa mañana. Te pido que tú unjas mis palabras con tu poder, con tu espíritu, para que cuando lleguen a las mentes y los corazones de los oyentes puedan penetrar, oh Dios, hasta el fondo, más allá, que no solo se quede en el intelecto, que no solo se quede en la superficie, sino que profundice. Como dice la palabra de Hebreos, oh Señor, que tu palabra es cortante, penetrante. Es una espada de doble pilo que penetra y divide, oh Señor, el alma del espíritu y que toca hasta los tuercanos, oh Dios. Entonces, te lo suplico por amor a ti mismo, por amor a tu palabra, por amor a tu honra, a tu gloria, oh Señor, santifica esta palabra para que llegue a los corazones de los que han venido esta mañana a este lugar y puedan, oh Dios, salir renovados, puedan salir, oh Dios, fortalecidos, puedan salir exhortados, puedan salir animados en el amor. En el amor y en el temor tuyo. En el nombre que dice Jesús, amén, puede tomar asiento. Si vemos este doble pilo, si vemos este joven, no se nos da nombre, no se nos da nombre que normalmente es una alusión de que no es escogido. Es decir, que su nombre no está registrado en, infistemente, como una persona, especialmente para los varones, esto es importantísimo, ¿verdad? En el caso de los varones casi siempre se nos menciona los nombres. No se nos dice su nombre, pero sí podemos ver algunas características de este hombre. Yo quiero que usted piense como madre de familia, ¿cómo se sentiría usted si este es su hijo? Número uno es que, pobre, ¿bien? Bella la juventud, ¿sí o no? ¿No? ¿O no? ¿No le tiene la juventud? ¿Verdad? Bella la juventud, ¿verdad? El cuerpo todavía está firme, ¿verdad? La espalda no duele mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la edad? Todo se cae. Llega la sabiduría. Llega la sabiduría. ¡Ay, ya! Llega la sabiduría. Es que voy a repetir, nuestros mujeres van a estar tan amigadas de hombres que nos van a dar a ellos a nuestros cátedras, ¿verdad? Sí, pero físicamente, ¿verdad? No es así, ¿verdad? La juventud. Es decir, la juventud es algo hermosa, es algo deseable. Todos aquí tratamos de alargar lo más que podamos, ¿qué? La juventud, ¿verdad? Tratamos de exprimir lo más que podamos. Ojalá si podemos llegar a todos los 40, seamos exigidos, queremos estar joven. Entonces, es joven. Debe ser un, quizás, estoy añadiendo, pero me imagino un hombre bien fuerte, supuesto, ¿verdad? Guapo, hermoso, etc. Joven. Bachelor, como se le dice en inglés. Se le dice bachelor. Es un otro nombre, soltero. Joven. Dos, ¿qué? Se los dice él. Rico. ¿Ah? Rico. Rico. ¿Cuántos dicen a ver a eso? A ver, mujeres, ¿quieren hombres pobres o ricos? ¿Ah? Ok, está bien, el amor todo lo puede, pero no paga los biles. ¿Verdad que no? Santo y rico. ¿Ah? Cuando viene el bill de la renta, amorcito, dale ese amor para que pague eso. No, ¿verdad? ¿Qué mantiene la vida? Dinero. ¿Verdad? Entonces, es joven y es rico. Ya vamos dos por dos, ¿sí o no? Y tres. Tiene una conducta irreprensible, intachable. Porque bien podemos pensar en ejemplos de personas que son pobres y ricas, pero pervertidas. ¿Verdad? Que usan su juventud y su riqueza, ¿para qué? Para rentar un yad. ¿Verdad? Y agarrar un montón de jovencitas y vivir la vida loca. Pero este hombre es joven, es rico y es bien portado. ¿Verdad? ¿Lo pueden ver conmigo? ¿Lo están viendo? No estoy inventando. Dice la palabra del Señor que desde su niñez, él ha guardado, ¿qué? Los diez mandamientos del Señor. No matas, no codicerás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Vuelvo a preguntarle, se las saco a las madres. Madres, ¿cuántos quisieran un hijo de este, de este, de esta, de esta clase? ¿Cuántos quisieran un hijo así? Bien, 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 ya, yo, joven, guapo, rico, bien portado, es todo un orgullo. Es todo un orgullo. Donde quiera que yo voy, voy a decir, ese es mi hijo. El que está vestido elegantemente, el que habla respetuosamente, David Yoya. Yo quiero dejarles saber al mundo que ese es mi hijo. Y con todo eso, no entro al cielo. ¡Wow! Con todo eso, juventud, fuerza, riqueza, bien portado, una fidelidad, un apego a la Torah. Con todo eso, fue excluido de entrar al reino de los cielos. Porque dice la palabra que cuando el Señor le pidió que le quiera todas sus posesiones y se las dieran a los pobres, ¿qué dice la palabra? Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Yo bien les les hablé a ustedes del gran peligro y daño del falso evangelio hombrecéntrico. Y yo les digo a ustedes que el gran peligro del evangelio hombrecéntrico es que nos da falsos marcadores del bien de Dios. ¿Verdad? Les dije eso ya. Yo les dije que el falso evangelio, especialmente en el siglo XXI y en Estados Unidos, y realmente, mire, no sé la cosa, ese año en enero no comenzó en Guatemala. Comenzó en República Dominicana, no comenzó en Costa Rica, que comenzó aquí en Estados Unidos, en la tierra de la comercialización de todo. Aquí todo se comercializa. Aquí todo se comercializa. Y eso tiene ciertas ventajas. Es lo que nos tiene aquí, ¿verdad? Porque eso trae abundancia económica, pero eso tiene una terrible desventaja que comenzamos a medir todo, ¿a través de qué? A una salvación. Y yo les dije eso, ¿vieron? Es que nos da unos falsos marcadores porque nos dice que el bien de Dios se revela en tres maneras. Que eres rico, es decir, que eres prosperado, que eres sano y que todo el mundo te ama. Pregunta, ¿este joven tiene esas tres requisitas? ¿Requisitos? Ah, ¿no? ¿Eres próspero? ¿Eres sano? ¿Y eres ciertamente qué? Amado, hasta dice la vida que Jesús lo amó. ¿Eres amado? Es una persona que requiere... Este es el tipo de hombre, cuando entra a un salón, a un grupo de personas, la gente lo va a reconocer. Va, va, va... Oh, entró. Entró, entró. ¿No? Cuando uno entra y... Parece ni la esposa, ¿verdad? De jugando. Entonces, él llena los... Si él estuviera hoy vivo, si él estuviera hoy vivo y viene a la iglesia, promedio, fue a un gran siervo de Dios. Fue a un gran siervo de Dios. Si fuera a... El modelo, y muchos testificarían de que ese es el modelo a seguir. Es allí donde tenemos que apuntar todos y queremos que todos nuestros hijos y nosotros mismos llegara allí. Pero vemos que claramente fue excluido del reino de los cielos, todo, porque su confianza estaba puesta en esos falsos marcadores y porque estaban puestos en sus falsos... Y este es el gran peligro del falso evangelio hombre escéptico, que nos da una falsa aseguranza de nuestra salvación. El verdadero evangelio produce una aseguranza, pero es una aseguranza que está sobre el buen fundamento, que es la palabra de Dios. Pero el falso evangelio hombre escéptico nos da una falsa aseguranza, porque la aseguranza no está en base a lo que dice la palabra, sino a lo que dicen los sentimientos y a lo que dicen estos factores. Y entonces, él pensaba, cuando le preguntan al maestro ¿qué haré para hacer el falso? Seguro él pensaba que más bien Jesús le hubiera dicho ¡Wow! Tú ya estás. Tú ya lo has hecho. Tú ya te has ganado el premio. Pero él al final se va triste porque se da cuenta que la demanda que le pide el maestro a su vida es una demanda muy fuerte. Y quiero hacer aquí una pausa. Esa demanda Jesús no se la hizo a todos, ¿verdad que no? Entonces es importante. Es parte de ese entrar del mensaje, pero sí quiero solo hacer esta clarificación porque muchos, especialmente en lugares pobres, han usado esta para justificar, digamos, la pobreza. No estamos justificando la pobreza. Jesús no le pidió a toda persona que se encontró que vendiera todo, ¿sí no es verdad? Jesús solo se lo pidió a este joven en particular. Y se lo pidió a este joven en particular porque Jesús sabía lo que había en el corazón de este joven en particular. ¿Amén? Solo a este joven en particular. Ni a saqueo hizo eso, ¿verdad? ¿Se ha creado cuando Jesús se tocó con saqueo? ¿Amen? No, ¿verdad que no? Entonces, vemos que es un caso muy particular. Entonces no hagamos esto una norma. No hagamos esto de una norma. No quiero que usted piense que, oh, el Señor le está pidiendo a todos los ricos que hagan esto. Pero el punto de esta historia, y la razón para cual quiero comenzar con esta historia, es porque yo quiero que usted vea que esos factores que el hombre considera importantes ante Dios, no importan. ¿Me están entendiendo? Que usted puede estar económicamente prosperado, usted puede estar físicamente saludable, y usted puede comportarse como los ángeles, y aún así estar, ¿qué? Fuera del reino. Compare esto, compare esto con, con la parábola del rico y Lázaro. ¿Verdad? Compare esta historia con la parábola del rico y Lázaro, que dice que, ¿se acuerdan de esa historia? Lázaro era un indigente que, dice, yacía en las calles y que se alimentaba de las migajas, que básicamente vivía como un perro, y que él vivía a las afueras de un rico, ¿verdad? Y dice que ese rico hacía todos los días un banquete. y vemos que al final de esa parábola ¿quién era el que estaba en el reino? Lázaro. Entonces, vemos que de repente no tenía la salud, de repente no tenía la riqueza, y no se nos habla de su justicia personal, privada, pero sí se nos dice el que estaba al final en el cielo. ¿A ver? Entonces, esto es importante, esto es importante para plantearlo de entrada, de que ser físicamente saludable, ser económicamente próspero, y ser más o menos moralmente bueno, en nada te garantiza que estás en el reino de los cielos. ¿Bien? Sino que al contrario, al contrario, esas tres cosas pueden producir en ti una qué? Una falsa seguridad de tu salvación. Y pensar que porque estoy saludable, porque me va bien en lo económico, y no me porto muy mal, ¿verdad? Y esto es una de las cosas más impactantes, una de las cosas más impactantes, que nadie viene a Cristo, jamás, jamás vendrá a alguien a Cristo porque se siente digno de él. Jamás. Los únicos que atenderán el llamado a Jesús, los únicos que hoy, en esta mañana, quizás algunos que ustedes no han atendido el llamado, las únicas personas que responderán de una manera afectiva son aquellos que se sienten indignos de Jesús. Pero, si en día hay el sentido de este rico de que, ah, pero es que yo, yo no me porto bien, yo no mato, yo no agotero, yo no miento, yo soy mucho mejor que mis compañeros. Eso más bien puede ser un obstáculo que no te deja ver tu necesidad y tu condición tan miserable como pecador que necesitas de un salvador. Y fue excluido del reino. Difícilmente este joven vivió 30, 40, 50 años más, pero al final, como dijo Jesús, de que aproveche, de que aproveche que el hombre gane todo el mundo y al final pierde su alma. Entonces, son falsos marcadores, no son, no, no, no es un buen fundamento, no es, no es, no son señales buenas para fundamentar nuestra fe como cristiano. Entonces, ¿por qué traigo eso? Porque hoy se nos habla mucho número uno de estas cosas que les acabo de mencionar y que acabo de destacar de este joven que es que joven, saludable, rico y que se porta bien. Es decir, se nos habla mucho de esto y se nos enfatiza mucho eso. Pero, más que eso también porque hoy la gente está como sin sentido y sin correcta visión y se nos habla mucho de cuál es la visión, cuál es tu motivación, cuál es tu propósito en la vida. Se nos dice a nosotros que si tú no tienes una visión clara para tu vida, tú vas a vagar y tú le vas a tirar al aire, que tú necesitas tener un plan de vida, que tú necesitas tener una visión, y tú necesitas tener un plan, y tú necesitas tener metas, y tú necesitas todas estas cosas porque entonces así tú vas a asegurar que vas a avanzar en la vida y vas a alcanzar los tores, los talentos y las cosas que Dios tiene para tu vida. Y que necesitas tener todas estas cosas bien. Entonces, desde temprana edad y aún en la iglesia, muchas personas se preguntan cuál es mi visión, cuál es mi motivación, y anda pagando y anda aquí pagando de a veces de una iglesia a otra, a veces de un ministerio a otro, porque todavía no se hagan y todavía no encuentro para que Dios me haya llamado. Y yo quiero hoy ser bien sencillo y bien enfático cuál es la voluntad de Dios para aquellos que Él llama a sí mismo. Quiero que ustedes junto conmigo entendamos cuál es el deseo, cuál será el deseo genuino de aquellos que realmente vienen a Cristo y no sólo vienen a Él, sino que son injertados a Él. Porque Él llama es para todos. Y una vez hago eso claro, Jesús es para todos los que están aquí. Si tú eres un tremendo drogadito, si tú eres un homicida, si tú has sido impiedad a tu esposa, o si de repente necesitas nada de eso y de repente lo peor que tú has cometido es majar hormigas, no sé. Pero Jesús es para todos. Jesús es para todos. ¿Qué dice el medio del Señor? El ambiente es para todos. Usted venga, ustedes acepten el llamado. Pero yo quiero darles saber que el deseo de aquellos en el cual este llamado realmente hace efecto, el deseo de estas personas será uno y uno nada más. Y eso será nuestra santificación. el deseo y el propósito del que está realmente injertado en el Señor. No será querer ser rico, no querer ser joven, no querer ser guapo. Y tristemente eso es lo que yo veo. Hay un mayor afán por estas cosas en la iglesia moderna que un afán en ser santos. Y nuestras vidas tenemos que entender eso, y nuestras vidas como cristianos que ni siquiera es algo que se nos enseña, sino que cuando el Espíritu Santo toca tu corazón y regenera tu corazón y te da un nuevo corazón, a Pantos Cristo le ha dado un nuevo corazón. Ni siquiera es algo en el cual el pastor nos está obligando a santificarnos, sino que nace de adentro un deseo nuevo que nunca antes adquirimos. Que nos dice a nosotros tienes que santificarte, tienes que dolegar tu voluntad y tu vida a la voluntad de Dios. Y llegamos a un punto en nuestras vidas donde todas las demás cosas que antes le daban sentido a nuestra vida dejan de darle sentido a nuestra vida. Y este rico no quería hacer eso porque obviamente el llamado no era efectivo en su corazón. Él quería seguir siguiendo al maestro siendo el joven rico bien por cada lo que era. Pero el Señor conociendo su corazón le dijo ve y vende todo. ¿Por qué? Porque cuando vinimos a Cristo todas las demás cosas que nos destacaban pierden todo su sentido. Esto más claramente lo vemos en la vida del apóstol. ¿Se acuerdan de la vida? ¿Saben quién es el apóstol? Pablo. Pablo, un sábado de Tarso, nacido de Tarso, doble ciudadanía, era nacional judío y también era nacional romano. Maestro en varias lenguas hablaba albeo, hablaba griego, se cree que hablaba arameo, hablaba romano, latín, perdón. Se cree hasta que habló un poquito de español. Fue el primer apóstol en visitar la península ibérica de España. Patria de la Saladía por eso. Yo sé que de repente ustedes no se sienten muy españoles y ficamos más con las raíces nativas aquí, pero muchos de ustedes tienen más cortes que Montesú. Y Pablo, sabemos que es algo de Tarso, ¿verdad? Dice hebreo, del atribu de Megamín, pariseo, hijo de pariseos, dice él, desde el nivel irrepensible en cuanto a la ley. Un hombre que había cansado de ser tan altos políticamente que ya tenía autoridad, cartas de autorización para echar a la cárcel, a la prisión, a las personas y hasta matarlos. Cuando apreciaron a Esteban en el primer mártir de la iglesia, ¿se acuerdan de Esteban? Sí, sí, Un joven Esteban, uno de los primeros diáclos de la iglesia, un hombre lleno, un joven lleno en el Espíritu Santo, ojalá esto anima a los jóvenes cuando salieron él, ojalá esto anima a Iner, ojalá esto anima a Efraín, ojalá esto anima a Byron, y a Alex, un hombre que a pesar de su juventud dice que cuando él hablaba de la palabra nadie lo podía contradecir, nadie lo podía contradecir, él los, él los, él los callaba porque tenía tanto de nuevo y predicaba la palabra con tanta exactitud y lo matan y dice que cuando lo apedrean ¿quién estaba allí? Salvo de Tarso, ¿verdad? Pues en sus manos las ropas de los que estaban apedreando al pobre Esteban. Y sabemos que este es un hombre que ciertamente es destacado, ¿verdad? dentro de su pueblo judío y cuando se le aparece Jesús en camino a Damasco dice la palabra del Señor que él tenía un celo, Salvo antes de ser cristiano tenía un celo, un celo por el judaísmo, era un judío, 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 él estaba convencido que su labor en esta vida era erradicar esa celta de cristiano. Esto es un falso judaísmo, esto es una perversión de la ley moisaica, esto atenta contra la integridad de la ley de Moisés, hay que matarlos. Y él hacía compasión creyendo que servía a Dios y dice que cuando en camino a Damasco dice que él iba en camino a Damasco con la autorización para encarcerar a los cristianos en Damasco dice que allí ¿qué le pasó? Se le apareció que una luz tan resplandeciente que ¿qué? causó instantes ceguera en él y con los que él estaba y dice que cae en el piso y dice que una o escucha una voz desde el cielo y dice me gusta esto y dice que le habla en hebreo y dice Salvo, Salvo, ¿por qué me persigues? ¿el arrabo de quién? de Jesucristo cuando hablaban del Señor y le responde este pobre hombre rico en carne pero pobre en espíritu ¿qué quieres que haga, Señor? ya vemos aquí que el llamamiento no es ya vemos aquí que el venir a Cristo no es una obra del hombre que busca a Dios sino es una obra de que Cristo busca a los suyos Salvo estaba yendo a Damasco para buscarse con Cristo encontrarse con Cristo aleluya pero Cristo estaba en su camino porque él conoce a los suyos y nos va a sacar de donde tenga que sacarlos ¿no? dice el Señor Salvo no estaba yendo a Damasco para ver y investigar si me hago cristiano no, no, no al contrario quiere matarlos pero el Señor conoce sus ovejas lo dice el Señor y cuando menos Salvo esperaba dice Cristo le hable dice ¿por qué me criticas? ¿por qué me estás matando? ¿por qué persigue a mi iglesia? y comienza ahora el Espíritu a adorar en su corazón ese gran rabino ese gran estudiante del mejor rabino de su día Amade Amade que glorioso imagínese ser el estudiante está reducido y está completamente ciego no entiende lo que está pasando dice que la voz le dice ve a Damasco y yo ahí le diré que hagas ¿verdad? y después de tres días manda un taladamías y sabemos que es lo que pasa ¿verdad? Dios le da recobra su vista y esto impacta tanto la vida de Salvo porque voy a repetir porque ni siquiera es una completa predicación sino que es el Señor renovando nuestras vidas y renovando nuestros corazones que llega Pablo y así con ese cero que antes tenía para presidir la iglesia sabemos ahora que es una persona que todo lo deja todo lo deja su prestigio su paz su gloria su poder su riqueza termina siendo un hacedor de tiendas si usted puede a la mamá de Pablo ¿qué le hubiera dicho a este? Pablo te mandé a la universidad Pablo tú estudiaste con el mejor rabino de Israel que andas haciendo landscaping porque cuando Cristo te encuentra en tu camino diferente a la reacción que vimos con el joven rico tú estás dispuesto a dejarlo todo por Jesús porque has encontrado realmente como dice la palabra la perla preciosa yo quiero que ustedes entiendan esto esto es importante que nosotros lo entendamos aquellos a quienes el Señor llama eficazmente ¿ya ha comido eficazmente? todos son llamados pero ¿qué? no todos pocos son los escogidos es decir el llamado es yo quiero que nadie salga a este y no es que me dijeron que son los escogidos me dijeron que yo no soy escogido no aquí yo voy a actuar que todos ustedes son escogidos desde mayor al menor desde el más santo al más pecador si hay una lista así verdad hermano que no lo hay realmente pero bueno todos para ustedes todos mujeres y hombres para ustedes todos es Cristo Jesús el Señor quiere que ustedes lleguen al conocimiento perfecto de quien es Él y que Él ha hecho Él y que significa Él para nuestras vidas y la vida no solo nuestra sino la vida de todo hombre y toda la humanidad y yo quisiera que todos ustedes fueran como dice la palabra como yo es decir que estuviéramos firmes en la fe en Jesús pero al final de cuentas sabemos que no son todos los escogidos y que el llamamiento evidentemente solo se produce en aquellos en los que el Señor por medio de la obra de su Espíritu Santo está cambiando corazones y le doy gracias a Dios porque yo veo que en alguno de ustedes ya el Espíritu Santo está comenzando la obra y ya en alguno de ustedes hay una existencia y eso es bueno porque significa que ya ya se está desarrollando una nueva naturaleza la naturaleza del Espíritu Santo si no estuviera ahí la naturaleza del Espíritu Santo no estuvieras cuestionando pero ya se está desarrollando en ti de una nueva naturaleza y yo quiero que ustedes sepan voy a repetir que cuando el Señor se encuentra y cuando nosotros encontramos con el verdadero con el verdadero Jesús el Jesús de la Biblia no es Jesús no es Jesús de Hollywood no es Jesús seis pies cuatro pulgadas ojos azules cabello rubio parece como Thor ¿verdad? no, no, no yo no estoy hablando de ese Jesús yo estoy hablando de Jesús de la Biblia cuando tú te encuentras con el amigo de amiga lo último que tú estás pensando es cómo yo me hago rico lo último que tú estás pensando es cómo yo me hago famoso cómo yo avanzo en mi vida cómo yo avanzo en mi carrera al contrario tú estás pensando yo quiero puedo meter mi carro ay no les estoy diciendo que bajan de hecho no lo hagan necesita usted su carro no quiero que usted emocionalmente de no dé el carro y después de esas dos semanas baja me eslabaron el coco ahora estoy sin carro quédese con su carro pero lo que estoy diciendo es que cuando tú te encuentras con el verdadero Cristo con el Cristo que está ahorita sentado dice la Biblia al adiestro del Padre intercediendo en tu iglesia el deseo o la demanda no será como el del rico joven que tengo que hacer para añadir a mi riqueza sino que al contrario soy un pecador y lo he encontrado todo en mi Cristo Jesús y quiero darle todo por él y para él y quiero vivir para él y para su gloria yo quiero conocer más de él quiero conocer su voluntad para mi vida yo necesito conocerte más Jesús porque yo quiero hacer tu perfecta voluntad eso es ahora lo que agrada el nuevo corazón del que está en Jesús cuando dice el Señor felizmente estas palabras sonarán como un lenguaje extraño para muchos de ustedes porque no es hasta que lo experimentes que realmente entiendes por eso es que Pablo habla de una paz que inepable inescrutable insontable es decir lo que el Espíritu Santo produce en el creyente en la persona que realmente ha nacido de nuevo es algo que ni siquiera el lenguaje humano puede propiamente adecuadamente explicar y les digo a todos aquí los que estamos tanto adentro como los que están de afuera yendo hacia adentro vengan a Cristo para que ustedes también preven estas palabras vengan a Cristo para que ustedes también puedan tener esta paz esta paz que no es como la que da el mundo ¿verdad? porque la paz que da el mundo depende de qué de tu estado económico yo tengo paz si mi cuenta de banco mi paz dice Jesús no es así cuando dice el Señor tú puedes estar en el peor momento de tu vida ahorita pero si Cristo por ley del Espíritu está en tu corazón tú puedes como Pablo y Sida alabar al Señor cantarle no hipócritamente no falsamente no religiosamente sino porque de tu corazón hay agradecimiento hay alegría hay contentamiento hay serio mi hijo me pegiste y digo pero Josué tú deberías estar triste ahorita por lo que está pasando pero es que no puedo el gozo del Señor es mi fortaleza y por el momento me pongo un poquito triste cuando pienso humanamente pero después voy a la palabra y leo las palabras de Jesús y ahora está vigilante para cortar la cabeza no sé si me va a entender y mira mira nada en el mundo puede dar el salón el mundo y el falso el ángel te puede dar una falsa seguridad pero es una seguridad que te tiene que prometer riqueza y salud porque depende de ella esa seguridad pero mi semblanza que tengo en Cristo está basada en que no en mi riqueza no en que si ustedes me aman o me aprecian no en que si mi esposa está feliz conmigo aunque quiero tenerla feliz conmigo pero en lo que Jesús ha dicho y en su palabra y el Señor ha dicho a mí el Señor me ha dicho a mí y les dice a ustedes que aquellos que mi Padre me dan nadie la esperanza de mí wow that's awesome que nada oh ahí yo sí compío ahora sí tú me dices a mí tú tienes que ver tú tienes que ver crecimiento tú tienes que ver y cuando tú después de ver si le dice a Cristo las cosas acaban mejor y entonces asegurando bueno dudo o peor que me digas a mí porque estoy ahora en Cristo me tengo que portar bien y ahí depende mi salvaje mejor por ella no es una cosa si dependiera de mí hace tiempo estuviera en el interno ni siquiera Sábado no era capaz de venir a Cristo Cristo tuvo que venir a Él y yo quisiera puedo repetir que todos experimentamos eso pero lo que yo sí quiero decir a los que ya estamos adentro porque yo no quiero que ustedes yo no quiero y este es mi gran problema duro mucho en la introducción ni siquiera hemos llegado al texto que realmente quería enseñarles pero no se preocupen yo creo que la palabra está llegando al corazón que tiene que llegar y se está diciendo lo que se tiene que decir pero yo lo que yo lo que no quiero es que los que los que han sido llamados eficazmente los que están en Cristo yo no quiero que ustedes pierdan el tiempo preocupándose por cosas que ustedes no deberían preocuparse en esta vida hay mucho pan ya hay muchas cosas por las cuales preocuparse no añadamos a la lista de las cosas por las cuales nos tenemos que preocupar y el Señor nos dice no os aparéis por lo que lo que vais a qué a comer no os aparéis por lo que van a vestir no os aparéis donde van a vestir donde a vivir domicilio porque dice los gentiles ¿qué? se preocupan por el Diego y los gentiles y esto es algo que voy a seguir martillando en ustedes porque yo quiero que ustedes entiendan algo ustedes y yo en la carne son los gentiles es decir el judío tiene una ventaja sobre nosotros porque para un pueblo judío tienen las promesas y la ventaja mira realmente la ventaja del judío es esta de que ellos nacen desde pequeños entendiendo bien cuál es el deseo de Dios y eso es de que conozcan los mandamientos y los sientan para ellos adorar a Dios no es cantar duro no es hacer ritos no es hacer van a padre no ellos entienden que la manera que se adora a Dios es conociendo sus mandamientos y obedeciéndolos y realmente al final del día es la ventaja del judío que él entiende cuál es la propia adoración la propia forma de culto ahora sus ojos han sido interiorizados por un tiempo dice la palabra del señor yo quiero que ustedes entiendan una cosa aunque nosotros naturalmente estamos destinados a ser gentiles espiritualmente estamos predestinados a ser judíos es decir ustedes y yo somos partes de la familia de Dios entonces tenemos que comenzar el proceso de decir a nuestra carne y decir a nuestra mente humana hey por voluntad humana naciste gentil pero ahora en el espíritu eres miembro de la familia de Dios vamos a alinear tu vida al pensamiento de Cristo vamos a alinear tu vida a la voluntad de Dios vamos a alinear nuestro hombre exterior a nuestro hombre interior que es lo que estoy diciendo ustedes ya no andan como los demás gentiles ustedes ya no viven como los demás gentiles ustedes ya no piensan como los más gentiles sino que ustedes están en un proceso de renovación de vuestro entendimiento sus mentes están siendo renovadas no por medio de la propaganda que sus pastores da el domingo y viernes no por medio de lo que escuchan entre lunes a sábado cuando escuchan a otro predicador etcétera no ustedes están siendo renovados número uno primordialmente por obra del Espíritu Santo y segundo de acuerdo al estudio la reflexión la meditación y el apego a la palabra de Dios y entonces a medida que ustedes hagan esto ustedes van a poder llegar a un más propio entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para su vida y entonces a medida que ustedes oran más y a medida que ustedes leen más la Biblia y a medida que ustedes se apegan más a maestros aptos en la palabra de Dios y escuchen y son instruidos ustedes van a tener un más propio conocimiento de la verdad de Dios y entonces podrán hacerla no sólo entenderla pero obedecerla porque yo no puedo obedecer lo que primero no entiendo ¿verdad? y tampoco después de haber entendido también tener la voluntad y el deseo de obedecerla y el Señor está produciendo esto en nuestras vidas entonces yo quiero que ustedes no se aparen por las cosas que no deberían apanarse yo no quiero que ustedes corran como corrían antes de Cristo ¿bien? antes de Cristo ¿qué era lo que más tomaban nuestras energías dentales? lo que acaban de mencionar ¿qué como? ¿dónde vivo? ¿qué carro ando? ¿qué ropa ha visto? ¿verdad? pero ahora que estamos en Cristo nuestro deseo es que santificarnos Señor mantuscar primeramente el reino de Dios y que su nuestra santificación veamos ese versículo ya no vamos a hablar mucho pero por lo menos veamos primera de San Vicente capítulo 4 versículo 3 rápidamente vengan conmigo a primera de San Vicente capítulo 4 versículo 3 ¿lo tienen? dice así pues la voluntad de Dios es vuestra santificación santificación una vez más le digo esa cláusula pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de cornicación voy a leer la Biblia la traducción que yo tengo dice así porque esta es la voluntad de Dios vuestra santificación es decir que os acentáis de inmoralidad sexual y sigue diciendo en el ciclo 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor en el ciclo 5 no hay pasión de concupiscencia con los mentiras que no conocen a Dios y 6 y que ninguno agrave ni dañe nada a su hermano porque el Señor es el pecador de todo como ya los hemos dicho y testificados versículo 7 pues no nos ha llamado Dios a qué a inundicia sino una vez más lo dice a qué a santificación cuál es el deseo del que está insertado en la familia de Dios su santificación y escúchame hermano esto no puede ser una imposición humana yo te puedo decir joven no tornilles pero si el Espíritu Santo no habita en tu corazón y no está produciendo su obra santificadora más bien mis palabras caerán como una carga pesada y sabemos que la carga de Cristo es una carga leve liviana y fácil de llevar ahora el hombre natural los que de repente todavía no son cristianos y todavía no han aceptado Cristo y no se han arrepentido del pecado y dicen no jamás si más bien esta es una de las cosas que me disuade entrar y ser cristiano que yo sé que al momento que soy cristiano tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto y debarle hacer esto y esto y esto pero lo que tú no ves es al Espíritu en mi vida es decir tú solo puedes ver la obra del Espíritu pero tú no puedes ver el poder del Espíritu y la obra del Espíritu solo es factible porque el poder del Espíritu está en nosotros es decir la única razón por la cual por la cual podría el hombre dejar eso es porque el Espíritu está en él y eso es lo que el joven rico no entendía que la obra de santificación no es un mérito humano no es un esfuerzo humano no es que yo me estoy esforzando para hacer una lista de mandamientos sino que es obra de Dios en mi vida que me seduce seduce mi voluntad por eso le llamamos que es una gracia que es irresistible no podemos resistir cuando dice mi señora el hombre carnal cree estas cosas pero las cree carnalmente cuando ellos dicen cuando ellos dicen que ven una chica que les gusta que dicen ellos que dice el hombre carnal cuando tú miraste una chica y me qué me enamoré ¿verdad? así dicen los ¿verdad? que así decimos ¿verdad? me enamoré y quedamos a entender de que me enamoré que yo no lo planifique ¿verdad? ¿me están entendiendo? es decir que el hombre cree en eso en un poder resistir el problema es que él interpreta carnalmente digamos cuando tú eres una chica y te gusta y me enamoré es decir no lo planifique no es diseño mío no es mi voluntad sino que sencillamente cuando vi la chica y vi esa figura y vi esos ojos y vi esos rostros ¿qué pasó? hay pedo de don ¿verdad? como que si tú estuvieras caminando ¿verdad? y digo ups ¿verdad? es una es una gracia en el sentido natural es una gracia irresistible y por eso es decir cuando el tipo está enamorado cuando la chica está enamorada tú le puedes decir no te conviene pero ese no te conviene ¿qué hace? máslo es mía o es mío es decir realmente el hombre cree en las doctrinas de la gracia el problema es que él interpreta innaturalmente pero es igual a Jesús cuando Jesús se repena a nuestra alma por medio de obras de su espíritu nuestra alma no tiene más que responder ¿cómo qué? es de aquí Señor mi voluntad es tuya no puedo dejar de amarte por más que lo quiera no puedo decir es irresistible entonces si no has experimentado esto tú escuchas esto como ahí otra vez vuelve el pastor su religiosidad ¿verdad? no en el siglo XXI alátense ya segan un poco amigo amiga eso que nos dice Dios no es obra del hombre yo no estoy de pie porque soy bueno yo no soy quien soy porque soy bueno por lo contrario si fuera por mí estuviera en tu estado o quizás en un hotel es porque el Señor se ha revelado a mi vida y por medio de su espíritu está produciendo en mí el cambio que le ha dado a Dios y esa carga que es imposible de llevar para cualquier persona incluyendo aquel joven rico ahora en el poder del Espíritu Santo se hace liviana y no solo se hace liviana ¿sabes qué te digo? se hace agradable y así y así van ¿sí verdad? sí a veces digo pero vamos tú estás perdiendo los sesos tú estás perdiendo de ahí tú estás volviendo loco a mí si yo fuera un neurólogo y digamos y me estudio y digo esto es obsessive compulsive behavior esto es una obsesión fanática religiosa este tipo hay que decirle que no tome muy serio la religión pero es que voy a repetir es obra sobrenatural es el poder de Dios que reposa en estos pasos y comienza transformándose usted cree que los hombres de bien alcanzaron grandes grandes testimonios del Señor porque eran muertos no como les acabo de hablar ¿quién era Saulo antes de Cristo? ¡Era un asesino! no no nos acercamos a Dios y no nos perfeccionamos en Él sino por obra de su Espíritu Santo y el Señor quiere y el Señor exige y el Señor demanda que aquellos que estamos en Cristo que seamos santos sean ricos o pobres ecológicamente el Señor quiere que sean santos porque esta voluntad del Espíritu que nos ha apartado y nos ha consagrado para con Dios y ahora como dice Pablo y Pablo da la religión libre hablo humanamente si yo antes de Cristo entregaba mis miembros del cuerpo para la inmundicia ahora está en Cristo ¿cuánto no más yo voy a agarrar mis miembros y los voy a entregar al servicio del Señor? es decir si yo antes si tú antes de venir a Cristo usabas estos dedos para golpear si antes de venir a Cristo usabas tus palabras y tus labios para ofender si tú antes de venir a Cristo usabas tus ojos para codiciar y para desnudar a las mujeres para hacer mal ahora en Cristo sabes que yo quiero usar mis miembros mi teo mis manos mis ojos mi lloreta mis labios todo para sentirle a él y agradarle a él y ser santo como él es santo porque ese porque ese es mi deseo el hijo se complace en hacer la voluntad del padre y en eso se revelan los hijos de que se complace en hacer la voluntad del padre aquí se revelan los hijos y los bastardos los bastardos no los bastardos no tienen que conmaterles oro plata y tanta cosa para que se acerquen ven a Cristo y el Señor te va a dar esta vida ven a Cristo y el Señor te va a dar esto ven a Cristo y al final ¿qué es lo que pasa? la gente se está acercando no por Cristo sino por los padres que Él multiplica y así cualquiera ¿sí o no? imagínense que si de aquí en adelante digamos todos los domingos le digamos a toda la comunidad de la iglesia digamos que de aquí en adelante todos los domingos bueno vengan y después al final del sermón se les va a dar cada uno un billete de 50 dólares ¿se nos llena la iglesia? miren hermanos hay alguno de ustedes que no va a volver pero si eso estuviera si estuviera aquí vengan a Cristo y eso es de cierta medida lo que estamos haciendo vengan a Cristo y esto y esto y esto pero aquí es donde se conocen los que están realmente inactados en Él de que nuestro deseo y nuestro anhelo es nuestra santificación no por compulsión no por necesidad sino porque es nuestro es nuestra naturaleza cuando dice el Señor cuando el ala cuando el águila extiende sus alas y huela no Él está haciendo nada más que qué no qué es en tan su naturaleza cuando los hijos de Dios se están santificando su vida están haciendo nada más de lo que se desee natural hacer y por eso es que nos duele el pecado ¿verdad que sí hermanos? ¿les duele el pecado? ¿verdad que sí? ojalá ojalá que duele el pecado porque consiste algo íntimo de nosotros si es la presidencia y el pecado y el pecado y el pecado entonces alejemos de la inmunidad alejemos de la 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 alejemos de todas estas cosas no no porque se nos es una carga en el sentido de que si no hacemos estas cosas no estamos en piso sino porque es nuestra naturaleza y sabes que si alguno de ustedes no se está rejucijando en hacer la voluntad de Dios yo te invito hoy esta mañana que tú te acerques a Dios en esta etapa y tú llores y digas al Señor Señor cámbiame porque yo no quiero buscarte yo no quiero yo no quiero ninguno de ustedes que el resto de sus vidas cristianas sean una vida de dolor y miseria y de de que me tengo que calar del pelo para hacer las cosas de Dios esa no es la vida la cual el Señor nos ha llamado la vida del cristiano es una y ahora si voy a usar todo en su propio sentido la vida del cristiano es una vida de gloria de victoria de gozo de todo lo que del Cristo que me fortalece porque porque ese poder es el Espíritu que ora a mi para bien y lo que antes era imposible para la carne ahora me es posible para decirme al Señor yo conozco jóvenes que sus problemas son las palabras obscenas de verdad Dios mío no puede dejar de hablar de hablar pero el Espíritu Santo me tu niño dice ah cuando yo comencé a hablar de esta manera yo no hablaba tan elegante señor linda a tus labros hay algunos de no pastor es que por eso van a hacer es que dile yo cuando deje estas cosas me voy a decir amigo nunca nunca va a venir porque es el Señor que produce el querer con la sed es el Señor el que santifica nuestras vidas y nos lleva a su voluntad ¿está entendiendo un mensaje amigos y amigas? por lo tanto si no hay esa disposición en ustedes puede ser solo dos razones por la cual no hay porque ya sea uno está en Cristo es que ustedes no han nacido de nuevo de repente un día existe la confesión porque muchos son los que miren y yo quiero que nadie le pase esto aquí muchos en aquel día dirán Señor Señor en tu nombre es decir puede haber confesión sin regeneración es decir puede haber un convencimiento humano pero si le puede decir un santo que cambia el corazón entonces si no hay esta disposición en tu vida de santificarte si la santificación te es no lo quiere no lo deseas no lo buscas no lo buscas no te da gozo cuando predico de esto tú más bien te despistas si ese es tu hueso no son errores no estás en Cristo no conoces a Cristo de unidad lo has escuchado que tus ojos no han visto su nombre todavía y necesitas como arrepentirte dice al final por lo tanto me arrepiento el polvo y ceniza eso es uno o dos puede ser que la llama que el Señor incendió en tu vida se está queriendo apagar no que se apagará de todo porque el Señor es suficientemente justo para llevar que su obra que inició en ti la perfeccionará hasta el día del Señor pero puede ser que esté menguando la luz y entonces ¿a qué hay que hacer con el don? ¿a qué qué? a mi bairro ¿a qué hicieron el Señor? ¿cuándo aquí? ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una fogata y el bebo está ¿qué hay que hacer? ¿a qué ponen una veña? ya que si hay que comprar una veñiga de esos comerciales para darle más subsidio al juego hermanos aviva el don aviva el don aviva la pasión ama vuelve a tu primer amor vuelve a tu primer amor si pasas una semana y tú no odas porque no quieres vuelve a tu primer amor cada mañana lo primero que tú deberías decir es padre gracias te doy gracias te doy todo está rindido al Cristo todo mi relación con mi esposo mi relación con mis hijos todos los llevo a los pies de Cristo entonces aviva el juego pide al Señor perdón pide al Señor Señor perdóname aviva en mí esta pasión que tú has depositado aviva el Espíritu Santo llena de más de Él escucha la palabra de Él porque esa pasión viene por escuchar la palabra del Señor la pese por cada vez con la palabra del Señor pero haz algo ¿por qué? porque yo quiero que cada uno de ustedes con mi persona y con todos los que el Señor estará añadiendo a través de los años podamos ser santificados podamos ser perfeccionados ¿cómo dice el Señor? que todos los que ven vamos al río nos mojemos y nos reflejemos que seamos bautizados y llenos del Espíritu salviado aunque robe no robe más el que adulteraba no adulteré más el que mentía ya no mienta más el que no pude perdonar a su hermano perdone ¿cuántos dicen amén? mira si no vayas perdonar perdona y no hipócritamente ¿verdad? lo pides y después un día te bendiga no todo corazón entendiendo que el Señor lo que ha hecho en tu vida no tiene precio ¿cómo sería tan grato para no dar perdón? ¿amén? ¿cuántos me han perdado? ven a los ríos del Señor a los que están afuera hay capo para uno más ¿cuántos dicen el Señor? lo lindo de este arca no es como el de no es solo cabían animales y ocho seres humanos en esta arca llamada Jesús cabes tú cabemos todos cabemos todo al mundo siguiente ven noticia del Señor ven ven arrepiéndete pide perdón y para los que estamos decaídos aviva el don aviva el fuego yo quiero verlos los martes si pueden yo quiero verlos los sábados si pueden yo quiero verlos aquí los bienes y no los quiero ver ay Señor ven hermanos yo realmente no quería estar aquí venían los hermanos pero ven hermanos si esos son los maestros imagínense los estudiantes como yo les digo el domingo pasado yo por mí ahorita mandamos a crear pizza y le damos a las tres otro servicio a las siete como cuando era niño yo me acuerdo tres servicios los domingos ¿cuántos experimentaron eso? yo me acuerdo en la visora tenemos un servicio ¿cuál era? como a las nueve diez de la mañana las tres unidades diez de la mañana a las doce el servicio y después a las cinco otra vez fue el gringo ¿verdad? ahora era un niño me la pasaba la mayor parte dormida obviamente el espíritu todavía el espíritu todavía no estaba activado como no estaba ahorita pero eso fue la herencia y le daba a Dios por eso yo quisiera que ustedes desearan más de eso que ay pastor ya cállate tengo que comenzar a trabajar a las dos de la tarde todos los seis días trabajaste tienes callos en las manos no has empezado a tu esposa por todo un mes tus hijos ya se olvidaron cuál es tu nombre y estás aquí dentro de la mañana de trabajo ¿a quiénes sirves? ¿a quién amas? ¿a quién dicen amén? iglesia por favor abracen a Jesús abracenlo tienen lo mejor que el mundo algo que el mundo no les puede dar tienen lo mejor ustedes son ricos ustedes son ricos ustedes son ricos hermanos sumamente ricos mire puede entrar por ahí el presidente yo tengo más respeto a usted que está en Cristo usted tiene una mayor herencia usted es un hijo de Dios abracenlo enamórate bueno si no es si no es tu experiencia fíjate ¿a qué tal con Dios? vamos de pie hacemos una oración a tu salva al Señor hoy fue el mensaje banquístico ¿verdad? hoy salió el banquista en mí ese no sale todos los días esa personalidad no sale todos los días amén abrázalo qué lindo qué lindo a los que estamos casados ¿cuánto le van a casar a Dios por sus esposas por los esposos? de todo corazón a veces mi esposa a veces está comiendo cereal le gusta comer a él con pez y me da día come yo solo amigo o su mantíbula comiendo yo amigo pero que tú 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 es muy bella ay ay tú sonreces eso porque quieres algo no no mami no en serio mira si lo comiendo como que no estoy aquí yo solo quiero verte y me hablé un poquín seis minutos aquí yo quiero que ustedes por eso me encanta María Magdalena, pienso que ustedes sean como María Magdalena, y Marta estaba aquí, con nada, con los que hacían, ¿de la vida donde estaba su hermana Magdalena? José del Magdalena, ella estaba como bobada seguro, y así debemos estar con Jesús, enamorados, sometidos en su amor, reconociendo para eso nuestras verdaderas promesas, y no con esto estoy diciendo que el Señor quiere lo mejor para nosotros, porque yo quería solo matar ese gato, porque a veces uno dirá, el pastor nos está diciendo, nos está diciendo que tenemos que ser pobres, no, 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 el Señor dice, buscar el rey de Dios y su justicia, todas las demás cosas, viene por ahí, ¿cuánto dice el Señor? y el Señor dice, la carrera vendrá por añadidura, y el empleo vendrá por añadidura, mira, tú estás santificándote, y tú sin darte cuenta, te promovieron el trabajo, ¿cómo? ¿cuánto pasó? y sabes que tu corazón está como sumergido en Dios, que ya ni te emociones, tú le dices Señor, gracias, porque estás, igual con los problemas, ya los problemas ya no te tambalean, te abriguen al instante, pero después, entonces, oremos en esa dirección, en ese espíritu. Padre, te presento a este pueblo, que no es muy numeroso, pero Señor, es el pueblo que tú has escogido, y que tú has llamado, para que lleven tu nombre, no que con esto estoy diciendo que todos estén en ti, ojalá, y mi deseo es que todos lo estén. Padre, te pido, Señor, que para todos aquellos que tu palabra ha llegado a sus vidas de una manera real, por favor, mira, hay personas aquí que no quieren ni siquiera cerrar sus ojos, porque van a comenzar a llorar, pero cierra tus ojos y deja que el Espíritu obre en tu vida, deja que el Espíritu obre en tu vida, no resistas, no trates de ser valiente en tus cosas, deja que el Señor te plante en tu corazón, deja que el Señor te enseñe lo que está mal en tu vida, y que el mismo sea el que te guía. Padre, ahorita yo te pido, Señor, por lo que estamos aquí, Señor, hay algunas personas aquí que están realmente doliendo, realmente doliendo, están en lugares muy oscuros en sus días, hay personas aquí, oh Dios, que están en lugares muy llenos de desesperación, de disilusión, pero, Señor, tú eres justo y tú eres glorioso, y tú a todos nosotros nos has liberado, nos has sacado de pozos silvares, que al fin es el pozo del pecado. Yo te pido, Señor, que todos los que estamos aquí, oh Señor, en especial para aquellos que están fuera, oh Señor, vengan al conocimiento de quién eres tú y tu hijo. Que puedan decir, ¿sabes qué? Voy a dejar mi ego, mi orgullo, voy a dejar mi duda, voy a dejar mi miedo, y sencillamente voy a depositar mi confianza en Jesús. Voy a dejar todo, todo, y sencillamente voy a confiar en Él, y voy a dejar que Él sea el que se encarga de guiarme a toda verdad, y de cambiarme, y cambiarme cual quien soy. A los que estamos adentro, Señor, los que ya estamos en ti, gracias, gracias, gracias. No somos dignos, no somos dignos de ti. Como cualquier otra persona en el mundo, éramos pecadores, y todavía en un sentido lo somos. Pero, oh Señor, tu gracia vino en nuestras vidas y nos rescató. Y estamos infinitamente agradecidos y endeudados, somos esclavos tuyos. Por lo tanto, te pido, Señor, que los que estamos en ti, que tú avivas la llama, la pasión, el deseo y el amor por ti. Que es un hermano, que quizás, oh Dios, una hermana, que está pasando las semanas y no está orando, no está leyendo la Biblia, no le interesan las cosas de Dios, las cosas del mundo, la está panando, los está preocupando. Señor, yo te pido, oh Señor, que tú traigas un alza muy fresco, que tú alivies cualquier herida, que tú comiences a sanar cualquier cosa que esté causando esa incomodidad en ellos, para que todos podamos disfrutar ampliamente, oh Señor, ricamente de tu gracia y poder vivir en santidad y crecer en santidad. Yo bendigo a los que estamos hoy aquí, bendigo también a los que no pudieron llegar hoy en esta mañana aquí. Santifica el resto del rebaño, santifica el resto del redillo, Señor. Hay muchos hombres ahorita que desesperadamente necesitan un toque especial tuyo, una exhortación, una amonestación especial tuyo. Padre, te lo suplico, te lo ruego, Dios, por toda la iglesia, santifica los en tu verdad, tu palabra en verdad. No permitas, oh Señor, que el enemigo estropee, de alguna manera retarde lo que tú tienes para nuestras vidas. Sabemos, oh Señor, que tenemos la carne contra la cual tenemos que luchar, el mundo contra el cual tenemos que luchar, y al enemigo, al adversario contra el cual necesitamos también resistir. Pero en tu poder hoy nos levantamos, los que estamos caídos, los que estamos firmes, seguimos operando en el poder de tu Espíritu. Te damos la gloria a ti, oh Señor. Todo médico es tuyo, toda gloria es tuya. Si estamos de pie, es por tu gracia. Te damos la gloria, oh Señor. Si hay alguien que vino al conocimiento tuyo, es tuya la gloria. Bendecimos el rebaño, en el nombre que hizo Jesús, a los que nos visitaron también los bendecimos. Le pedimos por ellos, que ojalá esta palabra, ellos lo puedan llevar a sus casas y pensar y meditar en esto. Y que sea tu Espíritu el que siga haciendo la obra. Gracias el abuso Señor, porque tu palabra no regresa vacío. Tu palabra va a ser lo que tiene que hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga hermanos, pasen una feliz tarde, ya es tarde. Dios te bendiga, saludos uno a los otros. Por favor hermanos de la iglesia de Donay, a los que nos visitaron hoy, porque tenemos varias personas que nos visitaron. Aquí en mi mano derecha, a su mano izquierda, vayan y saluden, vayan y abracen, vayan y deseen a conocer, para que ellos se sientan amados.